¿Qué onda gente de YouTube? Ya es lunes y eso significa que tenemos un nuevo Taco News Sí, la semana pasada no hubo porque pues nadie trabaja en esa semana Entonces, bueno, ahora sí, ya volvió y aquí está Y bueno, tenemos varias noticias, aunque la verdad es que fue una semana no tan movida Justamente por las fechas que pues ya saben, Semana Santa y demás Entonces, bueno, vamos a comenzar con esto Y comenzamos con una muy, muy, muy buena noticia Para los fans de DC Comics y los fans de Batman Pero antes de ir de lleno con las noticias Quiero pedirte que al video le des like, lo compartas y te suscribas Ya que eso me ayudaría a seguir haciendo contenido para ti Y así mismo chequear los demás canales que conforman esta familia del Taco Geek En el canal del Taco Vlog pues hubo vlogs, historias de terror y demás Entonces, bueno, ahora sí, vamos con el video Como les dije, la primera noticia era muy buena para los fans de DC Comics y de Batman Y es que se ha confirmado que, o más bien se anunció desde el inicio de mes Que de Batman llega hoy, 18 de abril, a la plataforma de HBO Max de manera exclusiva Esto ya lo sabíamos desde antes Se dijo que los estrenos en cine tendrían una ventana de 45 días más o menos Para estrenarse en la plataforma de HBO Max Así que ya lo saben, si son fans de Robert Pattinson Si les gustó esta nueva versión de Batman Pues vayan a ver la película que ya debe de estar disponible Ya debe de estar liberada Al momento en que ustedes se encuentren en este video Es más, desde las 12 de la noche debería estar liberada Desde las 12, 2 de la mañana Entonces, bueno, vayan a ver The Batman Yo se la recomiendo totalmente Luego saco la reseña que ya lleva casi dos meses de retraso Pero bueno, esa es la primera noticia Y espero que les guste como a mí Continuando con las noticias Se ha confirmado que la actriz Emma McKay Famosa por haber aparecido en la serie Sex Education de Netflix Ha sido seleccionada para unirse al elenco de la película live action de Barbie La cual está protagonizada por Margot Robbie Se especula que la actriz va a dar vida a una de las hermanas de Barbie Debido a su parecido físico Es decir, Margot Robbie y Emma McKay se parecen muchísimo Y así la actriz se suma a este elenco de estrellas Que como ya mencioné Incluye a Margot Robbie Así como también a Ryan Gosling Simu Liu Y también a Will Ferrell Pasando a otras noticias El juicio de la década ha comenzado Y es que los litigios del juicio por difamación Entre Amber Hardy y Johnny Depp Han comenzado durante la semana pasada A pesar de que el caso apenas lleva unos pocos días La verdad es que la cosa no va para nada bien para Amber Hart Ya que múltiples celebridades y personalidades Ya sean vecinos de la pareja La ex asistente personal de la actriz y demás Han testificado en su contra Señalando que en realidad Ella era la que abusaba de Johnny Depp Y no al revés E incluso de ejecutivos como Walter Hamada Que es el presidente de DC Films Se llegó a decir que querían a la actriz fuera de Aquaman 2 de Lost Kingdom Lo cual al final no se logró Porque ejecutivos de alto nivel Le impidieron a Hamada sacar a Amber Hart de la película En caso de perder este juicio Amber Hart deberá pagar 50 millones de dólares a Johnny Depp Entre otras tantas cosas Para los gamers una buena noticia Sobre todo si son fans de Sony Y es que se ha confirmado que Sony lanzará Una adaptación cinematográfica del exitoso videojuego Ghost of Tsushima Dicha adaptación estará bajo la dirección de Chuck Staheski Quien es conocido por haber dirigido Las tres películas de John Wick Protagonizadas por Keanu Reeves Así como por haber trabajado con Marvel y DC En las películas Capitán América Civil War Y Beards of Prey Finalmente Hasbro anuncia Que el merchandising y las figuras De los tres Spider-Man en Spider-Man No Way Home Serán lanzadas en una fecha no especificada Del año 2023 Otras empresas de figuras y merchandising Seguirían este mismo camino Para lanzar productos basados en Peter 2 y Peter 3 Interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield Respectivamente Aún no hay una razón oficial Por la cual estos productos serán lanzados Más de un año después del estreno de la cinta Sin embargo se especula que podría ser Por una cuestión de derechos Por las franquicias de la trilogía de Sam Raimi Y The Amazing Spider-Man de Mark Webb Se ha confirmado que Universal y Seth MacFarlane Lanzarán una serie precuela de la película de Ted La serie estará ambientada en el año de 1993 Durante la juventud de John Bennett Y seguirá la amistad de ambos personajes A lo largo de los años Por lo que es probable que la serie Explore como es que Ted se volvió famoso Obviamente por ser un muñeco de peluche viviente Pero veremos más cosas yo espero Así como la infancia y adolescencia de ambos personajes Barry Keoghan Quien recientemente apareció en Eternals Como Drick Y en The Batman como el Joker Fue arrestado en Dublín Debido a que estaba intoxicado en la vía pública Sin embargo el incidente no pasó a mayor Y simplemente el actor se le interpuso Una falta administrativa Y posteriormente fue liberado Sin embargo esto se suma a la creciente lista De actores de DC que tienen problemas con la ley Por ejemplo Ezra Miller por su arresto en Hawái Hace unas semanas O Amber Hart por su juicio con Johnny Depp Y pues bueno gente Hasta aquí el Taco News de esta semana Si fue un video yo creo bastante más corto De lo que estamos acostumbrados con esta sección Pero les digo Durante la semana pasada Realmente no hubo noticias tan destacables O realmente no hubo tantas noticias Entonces bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Hasta aquí las noticias de la semana pasada Y déjenme recordarles Que al video le tienen que dar like Compartirlo y suscribirse para más contenido Si vean los demás videos del canal Ya que eso me ayuda A seguir haciendo contenido para ustedes Y pues bueno gente Mi nombre es Ajax Y nos vemos en el siguiente Taco News Hasta la próxima Bye Bye